Yo te dije a ti que elijas uno, ¿verdad? Y que de ese uno vas a responder. ¿Ya? Por ahí estaba explicando el milagro, creo, que era human effort. Human effort es esforzo humano. Por ejemplo, la bicicleta, the bike, is human effort, ¿verdad? ¿Es un scooter? La bicicleta, por ejemplo, is human effort. Porque es esforzo humano al pedalear, ¿verdad? No necesitas, ya. O sea, ahora existen bicicletas que necesitan electricidad. Eso dependiendo a ver qué tú has imaginado. ¿Cuál es tu medio de transporte y qué necesitas? Ok, letter B. Do you see your transportation is good for the planet? ¿Piensas que es bueno para el planeta? Do you see that it's good? Yes, no, or I don't know. A ver, yo escogí back. Teacher. Yo voy a poner el mío, que es no. En realidad no es bueno para el ambiente. No sé qué. El mío sí, Miss, porque sí. Ok, perhaps to you. Depende de las mismas que sí. A ver, uno a la vez y me hace la mano porque no los escucho, ¿ah? ¿Quién me va a hacer una pregunta? ¿Ya, Sabrina? ¿Piensas que tú te debes decir la pregunta? ¿Que sí es? ¿Si el transporte es bueno para el planeta? Sí, es bueno para el planeta. Ajá. Ok, teacher, thank you. Ok, ¿San Mariel? No? Ok, let's do it. So, look at the pictures. How are you going to go to your grandmother house? De repente alguien ha escogido la casa de la abuela, ¿no? Como lugar. Grandmother's house. I'm going to go by bicycle. Ok. So, ahora chicos, ¿qué vamos a hacer? Se van a reunir en parejitas. ¿Ya? Y ustedes le van a preguntar a su amigo. Se supone que cada uno de ustedes escogió, ¿verdad? Un lugar and your transportation. Right? Yo escogí, ¿te acuerdas qué escogí yo? Yo escogí, yo escogí hospital. Right? Y escogí bus. So, I'm going to go to the hospital by bus. Hace cuenta que me toca trabajar con Naomi. Naomi va a preguntar. How are you going to go to the hospital? Y yo le voy a responder. I'm going to go by bus. Y luego, al revés, ¿no? Naomi me dice, a ver, ¿qué has escogido, Naomi? Naomi me va a decir, hace cuenta ya. Yo escogí, yo escogí mall y bicicleta. Entonces yo le pregunto. How are you going to go to go to the mall? Y Naomi me dice, I'm going to go by bike. ¿Ok? Bien. Van a hacer ese diálogo en pares. En parejitas de dos. ¿O saben qué? Los voy a juntar de tres. ¿Ya? Y van rotando. Se cuenta que le toca trabajar a Sabrina, a Ixa y a Yulio. Sabrina le pregunta a Ixa. A Ixa le pregunta a Yulio. Y Yulio le pregunta a Sabrina. Sí, van dando una vueltita. ¿Ok? Muy pesco, mi batería es, mi batería es como homies. Ok, ok, Marita. Lo bueno que estás ahí. Bien. ¿Me encuentras en dos? Vuelvo a repetir. Vamos a juntarnos en grupos de tres. De forma oral, no tienes que escribir nada. Y se supone que tú has elegido un lugar a donde ir. Y has escogido a transportation, ¿verdad? Ya. Vas a utilizar esa información para dialogar. Vamos a reunirnos en grupo de tres. Y va a preguntar. How are you going to go to your... Para eso tienes que saber a dónde va a ir tu amigo. To your grandmother house, por ejemplo. Y tu amigo tiene que contestar. I want to go by bus, by taxi, by boat, by helicopter. ¿Ok? Bien. A ver. Trabajamos. Este es su libro, esto también, ¿ah? Estamos en the page 26. Muy bien. Nos dividimos. Solamente tienen cinco minutos para esta actividad. Yo voy a entrar a algunos grupos, sí, otros grupos, no. Ok. Pero quiero verlos a todos trabajar, ¿va? Si un amigo no entendió, lo ayuda. Lo ayuda. Ok. Vamos a hacer grupos de tres. ¿Cuántos somos? 22. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar, Miss? ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos nada más, Hila. Es rápido, es oral. Ok. Somos. Ok. Son ahorita 22, 7 grupos. Un grupo va a tener cuatro. Ok. 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 Chicas. Go to your group. Come on, go to your group. Come on quickly, go to your group. Miss, al entrar no me bota. No sé, sale, se me queda congelado. A ver, inténtalo de nuevo. Mimma, parece que su mascarilla está al revés. No sé, ni cuéntame. Ya, Marita, concéntrate. Deje, mira mi peinado, mi mascarilla, mi ojo. ¿Puedes ingresar a la sala o no? Ya, ya ingresó. Ya, Gianfranco, Ana Paula, Diego de Chaupis, ¿qué esperan para ir a trabajar en equipo? Come on. Ok, Ana Paula, ready? Ahora tú, Luana, di la pregunta a Valentín. En vez de que somos un grupo de tres, somos un grupo de cuatro, si no, no entiendes. Somos un grupo de cuatro. Cuatro, pues, chicos, van como un circulito. El Milagros ya veo trabajando, ¿ah? A ver, se supone que Milagros le hace la pregunta a Jaila, Jaila le hace la pregunta a Luana, Luana le hace la pregunta a Valentín y Valentín le hace la pregunta a mi lado. Ok, sí. Jaila, how are you going to go to your grand monster house? I'm going to go to visit. Pregúntale. Jaila, pregúntale a Luana Chávez. ¿Dónde salió? No, porque yo iba a hacer la pregunta de... Teacher, este, Jaila primero me preguntó a mí y yo le respondí y yo le pregunté a Luana y Luana me respondió y ella le tiene que hacer la pregunta a Valentina. Ajá. Luana le hacía la pregunta a Valentín. ¿Pero en cuál lugar? ¿Cuál? Lo que dice en la página 26. En el... Julio. Ok, Sabrina, me ha ido a cuestion de Kimberly. Ya estoy ché, ya la hice. ¿Ya trabajaron? A ver, quiero escucharlas. Quiero escuchar, este, le dije a Kimberly y tú me lo tienes que hacer a mí y a Diego y me lleva a mí así. ¿Ya? ¿Ya? A ver. ¿Qué es lo que me toca? Ok. ¿Cómo vas a ir a la hospital? ¿Chau? I am going to go by car. Ok, continúen chicos, ahí trabajaron. Trabajen con Mía, apoyenla y con Diego. Ok, Mía recién está integrándose. Sí, que ahí ayúdenla. Sí, la pregunta ya es la red. Ok, Rodolfo, hazlo a Alana. Pregúntale a Alana, a ver. Alana, ¿dónde vas a ir a la escuela? On fit. I am going to go on fit, Alana, de conflicto. Bien, bien. Ahora regreso, nos vemos hace un ratito. ¿Cómo, cómo, Renzo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenían que haber preguntado, estamos en la página 26. Ahí hay una preguntita y una respuesta. Mis, disculpe, pero les estaba diciendo y no me respondían. Ah, a ver, a ver, Julio, pregúntale a Renzo. Ok, mis. ¿Dónde vas a ir a tu parque? ¿Dónde vas a ir a tu parque? ¿Dónde vas a ir a tu parque? Ahora, Renzo, pregúntale a Leandro. Mil. ¿Dónde está la niña, no? Lo que dice la niña. Ajá, ahí. Pregúntale. ¿Dónde vas a ir a tu parque? Ok. Carlos, pregúntale a Naomi. Carlos? ¿Cómo te vas a ir a tu grandmother's house? ¿Cómo te vas a ir a la bicicleta? ¿Por? 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 ¿Cómo te vas a ir a tu grandmother's house? ¿Por? 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 Ok. So let's continue now. ¿No nos falta nadie más? Sí. ¿Estamos faltando? Ok. ¿Ya estamos todos? ¿Qué te entendi Marita? Ana Paula, ¿qué pasó con eso? A ver chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la página 26. Y dice ahora, make a poster of your transportation, then share your poster. Van a crear un poster en su cuaderno, ¿ok? ¿Ok? Donde van a ser así como especie de casitas, ¿no? Como lo que tú ves aquí. Y van a crear aquí, dibujan su destino primero. Hacia dónde iban a ir, ¿se acuerdan? Yo les dije hospital. So yo aquí dibujo un hospital. Tú no sé cuál es el destino que tú has elegido. En este caso, en el ejemplo está, drama house. Pero tú de repente tienes hospital o maybe has puesto a restaurant o maybe has puesto a park, ¿ok? Tienes que dibujar acá tu destino. Luego, un poquito más alejado, te dibujas a ti sobre tu transportation. En este caso yo escogí bikes. Entonces ahí me dibujo dentro de transportation. ¿Ok? Al final, en la parte de abajito, pones esta frase que dice, I'm going to go, en este caso es my grandma's house. Pero tú no vas a poner my grandma's house. Tú vas a poner el sitio que tú elegiste. Puede ser, no sé, the restaurant, ok? To the movie theater, no sé. Ok, Marita, thank you. Thank you so let me know. Ok. Dice, la casa que tengo que hacer en la casa que estoy. Este destino es la casa de mi abuela. Pero ¿cuál es tu destino que tú elegiste, Kimberly? ¿Qué lugar elegiste? El hospital. Ya, entonces aquí tú vas a dibujar en hospital. Ok. ¿Y en qué vas a viajar, Kimberly? En car. En car. Ok, entonces te dibujas aquí un car y tú adentro ahí por la ventanita. Ok. Y al final. ¿A dónde lo dibujo? Así como este el póster, mira. ¿Ves la ubicación? Acá sería el car y acá sería house. ¿Y en dónde lo dibujo? Ah, ¿dónde lo dibujan? En su notebook, en su cuaderno. Vamos, ahorita es para hacerlo en clase. Y al final pongo mi frase. I'm going to go to the hospital by car. Y yo voy caminando, Miss. Ah, ya. ¿Vas caminando? ¿Me puedo poner el parque? Te dibujas a ti. A un pitch. Ajá. ¿Puedo poner parque? A un pitch. Yes. ¿Ponemos título o algo? No, no hay necesidad de poner títulos, Sabrina, de frente. Miss, ahorita lo tenemos que hacer. Ahorita. Y si yo hice un transporte, un subway. Ok. Ah, sorry, por ahí. ¿Quién me dice? Si yo, mi transporte, yo hice un subway. Un subway. Ya. Dibuja ahí un... Ahí tendrías que tratar de hacer como especie de un túnel, ¿no? Porque el subway va mayormente por debajo. Va siempre por debajo. No te voy a pedir, Carlos, que hagas el túnel en el físico, va a ser difícil. Dibuja aquí el subway, nada más. Igual que la discapacidad, no hace el subway. ¿Cómo puedes dibujar a mí adentro de un hospital? No te puedes dibujar dentro del hospital, ¿sabes por qué? Porque tú estás yendo al hospital. El hospital está vacío. Ah, yo fuera del hospital. Pero, ¿para qué? Si tú ya te vas a dibujar en el transportation, ahí en el medio de transporte, ahí te tienes que dibujar a ti. Teacher, ¿cómo puedo hacer una plaza? Uy, ya, eso ustedes son creativos ahí. Imaginar, dejar, que vayan así. Chicos, este es en su cuaderno, ¿ah? Lo hacen en su cuaderno, ven el libro. Y que trate de ocupar la mitad de la hoja, ¿ok? Sí, pero sí, yo voy acompañada con alguien, con mi tía, con mi mamá, con mi papá. Sí, ya, tampoco imaginas tanto, Angelía. Solamente por ahora tú, ¿ya? Porque tu oración después dice, I'm going, yo voy. Si no, no tienes que decir, we're going más complicada. Mejor tú sola. ¿Alguien más? ¿Cuestions? Ya, vamos, manos a la obra. Making your posture. Haciendo tu posture. Muy bien, mientras que tú vas haciendo, ok, yo voy llamando listo, ok. ¿Y cómo puedo poner la fecha? No, no hay necesidad de poner fecha ni título. De frente, en trabajo, aquí, con el poste. Ya hemos ido ahí en 31, creo, Miss. No, no entendí que, no, no entendí que... Pero ya estamos dos de mayo. Dos de mayo estamos. A ver, ¿quién me está hablando por ahí? Miss, yo no entendí. ¿No entendiste? A ver, vamos de nuevo. Espérame, Rafa. Ya, a ver. Tienes que dibujar. ¿Te acuerdas que tú has elegido un destino y cómo ir a ese destino? ¿Con qué medio de transporte? A ver, Bardi, ¿a qué lugar elegiste? ¿Qué lugar elegiste? ¿El hospital, ir al parque? ¿Cuál es tu destino, Bardi? Tienes que escoger uno. Ya dime uno, júrate. Ice cream store. Yeah, ice cream store. Very good. ¿Cómo vas a ir? How are you gonna go to the ice cream store, Bardi? By taxi, by bus, by bike. By taxi. Ok, by taxi. Entonces acá tienes que dibujar tu tienda de ice cream, right? Y aquí te dibujas a ti un taxi. Como si estuvieras lleno. Y al final es esta oración. Dice, I'm going to the ice cream store. By bus. O by car. Right? Ok. Y luego ya lo demás es decoración, mamá, con el arbolito, como este aquí. Este postre debes hacerlo en tu cuaderno y tienes que utilizar toda una cara del cuaderno. Por eso que no se pone título ni fecha. De frente a your post. Ok. Ok. Ya, vamos chicos. Manos a la obra. Bien, mientras que tú vas trabajando. I got a call this, ok? Ok, Bardi, Alegre, Express. Aixa, Express. Clarisa. ¿Cuál va a ser el título? No hay título ni fecha. De frente al postre. Ok. Clarisa. Clarisa. ¿Dónde está Larisa? ¿Puedo hacer el helado? ¿Ah? ¿El ice cream store? Lo puedo hacer. No, Miss. Lo puede hacer. Claro. Ah, sí, como tú quieras. Ya. Vamos, Larisa. Larisa no está, ¿no? She's out. Right. Ok. Justamente, ella está como hablando de internet, ¿no? Porque ingresó y se fue. Está así, ¿no? Ya. Julio is present. Naomi is present. Ponerla acá a Larisa. Ok, Naomi is present. Diego Schaup is present. Luana Chávez is present. Carlos Córdoba is present. Rodolfo Cruces is present. Y Charlovia es present. Es present, claro, lo tiene que pintar. Valentina is present. Kimberl is present. Sabrina is present. Leandro is present. Renzo Chu is present. Jaila is present. Marita is present. Ana Paula is present. Angel is present. Paulino is present. Milagros Kispe is present. Mia is present. Naira. Naira. Naira Zapata. Teacher no entró. No ha entrado, ¿no? She is also. Dicen, ¿sabes en mente debe ser al hospital? No, pues tú tienes que elegir el destino. Puede ser un hospital, puede ser un restaurant, puede ser a school también, la escuela. Ok. Tú escojas el destino. Leonardo Zabaleta. Ok. Press. Press, Miss. Ok. Great. Yes. Yo puedo poner, o sea, dibujar una playa y yo llegando ahí en bicicleta, porque ayer me fui hasta San Isidro, Miss, con mi papá y mi mamá. Ah, yes. Yes, Marita. You can do that. Miss, y en bicicleta. Pero yo no manejé bicicleta, el que manejó fue mi mamá, mis hermanos, porque yo me fui en el scooter eléctrico con mi papá. Ok. El scooter también es a means of transportation, ¿eh? El scooter. Sí, Miss, ¿puedo dibujarme y yo en el scooter? Yes, yes. Ok, mamá, she's not working. Is teacher, ¿puedo ir al baño? Yes, you can go. Solamente es Miss o teacher, and no Miss teacher. Ok. 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 No sé si es plomo o blanco Los colores Tú los eliges Acá tienes una idea Tú tienes que hacer ¿Qué es Rodolfo? ¿Qué es Rodolfo? ¿Qué es Rodolfo? Te escucho ¿Cómo? ¿Rodolfo? Esto es un acuadero ¿No? ¿Qué es? Es un danaje ¿Qué es Rodolfo? Ahorita Miss Mi mamá No sé si está llegando Pero yo mientras tanto Estoy buscando una hoja Para poder dibujarlo Pero no encuentro ninguno Bueno Marita Sigue buscando Pero si no te preocupes Si no lo vas a seguir En plaza Tienes que hacerlo tú De todas maneras Chicos Estas evidencias Escúchenme bien Esto está en el cuaderno ¿Verdad? La próxima semana Voy a pedirte Tu cuaderno y tu libro Ya para cerrar tu nota La tercera presentación Cuando te pida La evidencia De tu cuaderno De la próxima La próxima semana Ahí tiene que estar En esas evidencias Este trabajo Que han hecho En su cuaderno El postre ¿Ok? Missy ¿Abajito ¿Qué tenemos que escribir? Abajito Haces tu oración Donde incluyes El lugar Y tu transportation Por ejemplo I'm going to go To my grandma's house By bicycle Tú tienes que cambiar Aquí con tu información Missy Yo voy a ir al parque Con un taxi Ya Entonces tú pones I'm going to go To the park By taxi O by taxi ¿Ya? Richard ¿Cómo puedo poner Una plaza en inglés O pongo igual Igualito Donde como Si pronuncia Plaza 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 es mall En realidad Plaza es mall ¿Pero tú te refieres A qué? Una plaza Como la plaza de árboles No Yo puse Plaza Bea Ah Esa es un Plaza Bea Es un supermarket Supermarket ¿Ya? Gracias Teacher Ok Teacher ¿Sí? Cuando llegue a casa De mi abuelo Lo haré Pues ahorita estoy En casa Pero Bueno Marita No te preocupes Por esta vez Pues si has tenido Ese problema No hay problema Tú harás Ya Mi pero Mi pero ¿Por qué no arranca Agar un cuaderno Nomás Y arranca la hoja? Lo está buscando Lo que pasa es que Está en la casa Es abuelita Y es un poco complicado Para el resto de materiales Incluso cuadernos Chicos Chicos a ver Yo no estoy en casa De abuelas En otro lugar Sí Me quedo con la idea Del ejemplo I'm sorry Sí Tienes razón Ya chicos A ver Escúchenme bien Voy a decir Aquellos que no me han entregado Evidencias De su libro O de su cuaderno A ver Voy a revisar aquí Mi lista ¿Quién no me ha enviado? Cuando tú no me envías Yo te pongo Sea Entonces por favor Todavía estás a tiempo De enviar Hazle A ver Valentina Escobar No me ha enviado Las fotos de su libro ¿Ah? Valentina Escobar ¿Estás escuchándome? Right Hay que enviarlo Porque no te vas a quedar Con C Renzo ¿No tienes Ya todavía no tienes libro Renzo? ¿O ya tienes tu libro? Renzo Ya Renzo ¿Y tus fotos? ¿Tus evidencias? ¿Por qué no has enviado? Ya Envíalas ¿Ah? Porque no te voy a poner sea Yo no tengo libro Un ratito Jaila Yo tampoco No tengo libro ¿Quién no tiene libro? Soy Leonardo Yo tampoco No tengo libro Leonardo A ver Yo tampoco Tengo libro Ya un ratito Jaila ¿Tienes libro? ¿Tienes? Si se lo enviado Jaila Aquí sale Como que no has enviado Ana Espérate Sí Sale que no has enviado Jaila Revisa Sale que no has enviado Ana Paula ¿Tú tienes libro? Me dices que no estoy al día Ya Ana Paula Pero no estás al día No sé por qué razón Porque el libro Se trabaja en clase Así que ya es tu responsabilidad En abril Y no más el colegio Ya Ana Paula Tienes Pero ya pasa bastante tiempo Ana Paula Has entrado en abril Yo te he visto en varias clases Ana Paula Por favor Ya tienes que ponerte al día Y enviarme tus evidencias Ana Paula Porque no te vas a quedar ahí Como una sea Ok Por favor Gianfranco ¿No tienes libro? Gianfranco No, Miss 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 Ya tengo que hablar con tus papás Porque mira Ya acaba el primer viernes Y tu material Lo vamos a usar hasta diciembre Entonces ya tienes que contar Con el material Sí Habla con tu Pero dice que yo ya lo tengo Lo busco y nada Que tú ya lo tienes Dice, Miss Pero yo no lo encuentro Yo busco mis cosas Ni nada Gianfranco Por favor Habla bien con tu mamá Porque tienes Se ahorita En la presentación Del Fíjate bien Resuelve Milagros Quispe Milagros Quispe Teacher Este yo lo envié Por la primera presentación Ya Te falta la segunda Milagros Ok Porque también tiene nota Teacher Es que mire Teacher Espere Este yo le envié Mi cuaderno Todo en la página De mi cuaderno Hasta donde nos quedamos Y mi book Este Lo envié para la primera presentación Todo lo que usted dijo Ya, ya, ya Ya te entendí Ya, ok Milagros Voy a revisar Ya Bueno, pues ya lo enviaste Ya Ok Después tenemos Bueno, Mía Tú con paciencia Mía Porque tú acabas de integrarte Y yo no te voy a exigir todavía Con paciencia ¿Ya? Este Naira Zapata Naira Naira Zapata Sí, ya terminé Ya, ok Un ratito Naira Zapata Tampoco me envió evidencias ¿Ah? Ya Y Leonardo Zabaleta Leonardo Zabaleta Tampoco me has enviado Las fotos de tu libro Miren, no tengo libro Uy, Leonardo Igual, ¿ah? Tienes que dialogar con tu mamá Con tu familia Porque ya estamos terminando El primer bimestre Y yo ya los esperé Ya bastante, ¿ah? A ver ese tema Ok Ya, ahora Una cosa es el libro Y otra cosa es el cuaderno ¿Ah? Sin embargo Yo tengo acá varios niños Que no me han enviado fotos de tu cuaderno Y ahí si no hay que No tengo cuaderno ¿Ah? A ver Vamos a ver ¿Quién ha enviado? Igual Alana Cruz No me has enviado las fotos de tu cuaderno ¿Qué más? A ver Valentina lo mismo No me vio las fotos de su cuaderno Renzo Igual No me vio las fotos de su cuaderno Jaila tampoco Ana Paula tampoco Gianfranco tampoco Milagros Quispe ¿No me has enviado? Yo creo que lo vi en la primera presentación Es que yo así que no salía No me vio lo mismo Ya, ya Te voy a apuntar Milagros Que te lo voy a olvidar A mi lado Mi historia de la biblioteca Un mensaje de día Bueno No, por mensajería no Por clase Por clase hay que enviarlo ¿Ah? Ya Zapata Naira tampoco me he enviado ¿Ah? Y Leonardo también ¿Ah? No me han enviado Yo le envío por mensajería también No Tienen que enviármelo por clase Ahí está habilitado Para que ustedes lo suban por clase Por mensajería Chicos recibo 500 mensajes al día Y se traspapela No lo puedo cotejar Tiene que ser por clase ¿Ah? Yo le envío por clase Porque todo lo envío por mensajería Ok, por favor Lo mismo Todo por clase Nada de las evidencias Se envía por mensajería Y yo creo que les he contestado A los que me han enviado por clase Te he puesto ahí Enviar por mensajería Aquellos que no he llamado Aquellos que no he llamado Sino porque está todo ok Porque está todo Me ha llegado Ya le puse nota Aquellos que no he llamado Bien chicos Something else Para la próxima clase La próxima clase Van a tener un dictado ¿Ya? Así que vas a prepararte Y el dictado es escrito ¿Ah? Entonces tienes que prepararte El spelling Mis ¿Qué va a venir en mi dictado? ¿Qué va a venir en mi dictado? Escucha bien Yo lo voy a poner en el CED web En la parte de extensión Donde siempre te pongo ahí Las indicaciones Para la próxima clase Hasta mi sesión ¿Qué vas a practicar? El vocabulario Que hemos hecho ¿Ya? El vocabulario ¿Te acuerdas? Pet Pet Store Book Store Todo el vocabulario Que está al inicio del libro Penny Penny Ya Todo el vocabulario Y vas a Vas a practicar También Estas frases Are you going to go To the pet store By vas Yes, I am No, I am not Ok, las preguntas Eso Practicas ¿Cómo se escribe? Porque yo voy a tomar un dictado Utilizando tanto las frases Como el vocabulario Ok ¿Y mañana? No Tienes toda la semana Para estudiar Ana Paula Es hasta el próximo lunes Next month ¿Tiene nota? Estoy avisando Lo voy a poner En tu CED web Por extensión Pero te estoy avisando Verbalmente también Ok Bien chicos And that's all for today Yes, Aixa Tell me What is the last question? Bye No questions Aixa Goodbye Ok chicos Open your microphone To say bye bye And see you the next Monday Bye 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 Hasta el lunes 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 ¡Gracias!